¿Qué es el 4º Congreso Argentino de Leasing? Cuarto Congreso Argentino de Leasing con una convocatoria muy interesante que cumple el objetivo que venimos buscando, que es justamente democratizar, sociabilizar, difundir la industria del leasing. Este instrumento que sin duda fue el que más creció en la República Argentina en los últimos años, cerca de un 900%. Hoy podemos decir que la industria del leasing está en condiciones para poder financiar la inversión necesaria para generar la productividad que lleva al desarrollo de la República Argentina. Vamos a tratar de formar una nueva federación que nos nuclee a todas las entidades del leasing de la región, de América en particular, estando en un lugar emblemático como este, en la Bolsa, donde el mercado de capitales trabaja constantemente y donde tiene un objetivo similar al nuestro, el de dar a difundir y conocer todas las alternativas para que la gente pueda buscar opciones de ahorro y también que las pymes o pequeñas y medianas empresas puedan obtener distintos tipos de financiamiento. Es fundamental porque es una herramienta que en un país que no estamos acostumbrados a financiamiento de largo plazo. Es importante conocer este tipo de instrumentos. Los financiamientos de largo plazo y sobre todo los del leasing son moneda corriente en todos los países desarrollados del mundo y nosotros nos tendremos a acostumbrar, sobre todo, a puertas de iniciar una nueva etapa en la Argentina que sin ninguna duda va a ser distinta. Es un gran honor, es una oportunidad dorada de encontrar no solamente a los que hoy en día están dirigiendo el mercado y el negocio del leasing, sino también a las nuevas generaciones que se están formando y que están buscando espacios donde ellos pueden desarrollar y realizarse como seres humanos. Entonces, el poder tener acceso al conocimiento de cómo funciona el leasing que se está haciendo es una labor muy importante y este congreso sirve precisamente para eso.